Milla y un 16, la distancia ya abren, las compuertas sí están en carrera los primeros 100 metros Glenevan adentro, cabeza al frente, Olympic Beat al segundo lugar, a medio cuerpo, Road Parade Ataca, fuera en el tercero, doblando la primera curva, Olympic Beat y Glenevan parejo A cuerpo y medio, Haas pasa al tercero, Starship Benedict a dos En el cuarto lugar, se ha quedado Road Parade y último, a unos dos cuerpos y medio, Crazy Bull Están en el poste de los 1000 metros, Glenevan dominando por el pescuezo, medio cuerpo, ahora Olympic Beat al segundo, a un cuerpo En el tercero sigue afuera, Starship Benedict, pasan los ocho, van a los 700 metros finales, Glenevan Se mantiene en la delantera con medio cuerpo, Olympic Beat al segundo, a cuerpo y medio, Starship Benedict Para el tercero, a medio en el cuarto, adelanta la parte de adentro, Crazy Bull Van ahora acercándose al poste de los 400 metros y Glenevan se mantiene con pescuezo al frente Así, entran en la recta final, Glenevan por medio cuerpo, Olympic Beat no cede en el segundo, a dos cuerpos y medio En el tercero, Crazy Bull, Glenevan se despega ahora con cuerpo y medio en los 125 finales Sigue con cuerpo y medio, Glenevan aquí en los 50, sigue Glenevan con cuerpo y medio Así ganó, Olympic Beat retuvo el segundo sobre Crazy Bull que quedó en el tercer lugar Luego, el ejemplar Roe Parade con Starship Benedict en el último lugar